Sus volados no impactan en nuestra cabeza Uh, ahí le metimos un doble cross Así, ser campeón nacional tiene esto A ver quién tiene el título nacional de pesos pesados Ah, qué boludo, soy yo Muy buenas a todos, bienvenidos a este capítulo 8 Y feliz día del trabajador a todos los que están mirando este video Hoy vamos a hacer algo muy, pero que muy diferente Mentira, vamos a hacer lo mismo de siempre Vamos a tener peleas, así que prepárense Que no sé qué va a pasar después de ser campeón nacional Imagino que vamos a estar en unas cuantas peleas Quizás podemos defender el título o no sé qué Hasta que podamos pelear por el título continental Pero mientras tanto tengo que grabar videos Hay que monetizar el canal Así que vamos a meterle Tenemos 74 de media Nos está costando bastante poder aumentar Creo que es porque no estamos entrenando puntos flacos Como un poco de defensa Y sí le estamos prestando mucha atención a la velocidad Y a la potencia Pero eso es para que en un futuro podamos ser noqueadores Tenemos 25 años, todavía somos muy jóvenes Y piensen que con Luis Enrique llegamos casi al prime a los 31, 32 Faltan 7 años de entrenamiento y peleas Para que Mike Tyson pueda llegar a una pelea continental Y después lucha por los títulos mundiales Tenemos dos personajes acá Este es al que ya le ganamos antes A Elon Rogers Es el que le sacamos el título Y acá aparece un Jason Morgan Que tiene casi nuestra media Y está mejor ubicado que nosotros En casi todos los organismos Así que vamos a empezar peleando con este 1,81m Por fin tenemos un boxeador de nuestra altura Es un estilo old boxer Peleador agresivo Tiene bastante ingenio en el ring y potencial Para ser uno de los mejores Es escocés Y en cuanto a sus estadísticas Se destaca la resistencia corporal La guardia No es un boxeador muy fuerte De hecho tiene muy mala valoración En directos contra ataques Pero sí tiene agilidad Velocidad de movimiento Y velocidad de golpe Vamos a ver que tal sale la pelea Contra este muchacho Que todavía no lo enfrentamos Como somos el mejor Nos vamos a llevar el 77% De las ganancias Algo que me parece excelente Pelea a 8 asaltos Sin cláusula de revancha Con una actividad en los medios Bueno yo creo que estamos en un buen momento De empezar a tener más actividades en los medios Pero si tenemos más actividades en los medios Necesito 8 semanas de entrenamiento Entonces vamos a meter 7 semanas de entrenamiento Y sin sesión de medios Acepta la negociación Y tenemos rival Se acaba de desbloquear este gimnasio Que el beneficio que tiene Es que no puedes aumentar Entrenar en exceso Algo que tampoco es algo muy interesante Así que vamos a ir al gimnasio Santiago Que reduce la probabilidad de estar lesionado Tenemos 7 sesiones Por lo tanto vamos a meter Bastantes sesiones de entrenamiento La interacción en los medios Para esta pelea no va a ser tan importante Estamos mejorando mucho Todo lo que es la potencia Los uppers y los ganchos Pero ya pronto vamos a tener Que cambiar de entrenador Porque con este Al tener un bonus de C Nos aumenta solo por 4 de bonificación Cuando lo podamos aumentar Claramente vamos a tener más bonificaciones Por lo tanto Van a ser mucho más efectivos Nuestros entrenamientos Las semanas de entrenamiento Las puedo tener en la semana 4 Y en la 7 O en la semana 3 Y en la 7 Vamos a arrancar primero Con 3 semanas de entrenamiento Necesito entrenar un poco De velocidad de golpe Potencia de mano izquierda De recuperación de energía Que es algo vital para Mike Tyson Junior También vamos a practicar Un sparring ofensivo Que nos regenera la salud La recuperación de salud Y la potencia de mano derecha Y tenemos un 10% Que vamos a mejorar la salud Si bien no aumentamos tanto En pasar al siguiente nivel Vamos a quedar bastante cerquita Para la próxima Y acá metemos una recuperación Y cerramos con 2 semanas De entrenamiento Que pueden ser Guardia, salud de bloqueo Y regeneración de bloqueo O mejorar un poco la potencia Aunque también esto es importante La precisión y la agilidad Vamos a practicar entonces esto Pelota de boxeo Entenamiento defensivo Y un sparring defensivo Metemos los 2 entrenamientos La recuperación Y quedamos con 100 de vigor Con 105 de agudeza Y dentro de los límites de peso Se viene nuestra primera pelea Pero antes no olviden Poner me gusta Suscripciones Y dejar comentarios Para que Youtube Siga recomendando estos videos Ahora si Vamos a la pelea Medimos igual Y tenemos más peso Que un boxeador Pidan un deseo ¡Gracias! Arranca la pelea En el Compu Box Stadium Está buena Este estadio Creo que nunca la habíamos visto Vamos a arrancar A ser agresivos Veo muchos comentarios De ustedes Que quieren que seamos Más agresivos Vamos a intentarlo Sabemos que La fuerza No es la virtud Del boxeador rival Pero no por eso Vamos a permitir Recibir tantos golpes Su virtud Es aguantar Es como un Homero Simpson Este Voy a recibir bastantes golpes Ya La verdad que Más de los que me gustaría Muchos contraataques Este round Estamos bastante abajo Y hay que pensar No hay que confiarse La confianza Suele ser pésima ¡Uff! Ahí metí un upper Durísimo Es muy habilidoso Más en los primeros rounds Este round Está ganado Tengo que pensar Si lo voy a dar vuelta O qué Se ha ganado para él Está perdido para nosotros Bien Ahí metemos Algunos Contragolpes Fíjense que estoy Sin modo libre Para aprovechar Nuestra potencia Ningún golpe A contraataques A contraataques Fue un muy buen Primer round De nuestro rival Ese jab que tiré Fue potente Y lo tiré al aire No Primer round De él Absolutamente de él Meto un contraataque Meto un contraataque Ahí para finalizar El round Meto dos contraataques Pero el round Es de él Bueno Arrancamos perdiendo Nuestro entrenador Nos dice que tiremos Más shafts Vamos a ver si podemos Tirar Arrancamos en modo libre Nuestro plan ahora Va a ser sumar puntos Y para eso Vamos a tener que Estar atento A los contragolpes Intentar que no pegue Pero es un boxeador Que se mueve bastante No suele ser un boxeador fuerte Creo que tengo que sacar El modo libre E ir a buscarlo Pasa que como se mueve tanto Sobre todo en los primeros rounds Por ahí Buscar el knockout Más a lo último Le pegamos abajo Uff No No tengo que ir a buscarlo Creo que ser fajador En los primeros rounds Me va a venir mal Si Sacar el modo libre Para usar mejor mi guardia Y explotarla al máximo O sea Para frenar bien sus golpes Pero es tan rápido Que Me mete golpes ahí Voy a buscar los contragolpes Para eso el modo libre Es lo mejor Ahí bloqueamos bien Abajo Arriba Bien Bueno este round No Creo que vamos bastante empatado Este último minuto Va a ser clave Metemos otro contraataque Abajo Vamos a buscarlo abajo Y un cross arriba Lo encontramos en las dos Vamos a tirar el shaft Uff Ojo que ahí Tiró bastante Vamos a seguir abajo Ahí Bien 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 Ahí le metemos un upper Segundo round nuestro Segundo round nuestro Envocamos muchos contragolpes Por ahora te va ganando No creo que me vaya ganando Vamos a seguir empatando Este es el tercer round Yo tengo que empezar A partir del cuarto Meter el modo Sacar el modo libre Tateando muchas piñas Yo creo que se va a cansar Ese golpe fue potente Y me reventó toda la cara Ahí le metemos un recto Ahí le metemos otro recto Dos rectos potentes Voy con el 1-2 Bien Ahí metemos el shaft 1-2 No podemos meter la mano derecha Vamos a ir con shaft Y ganchos al cuerpo Cuerpo Baja la guardia Y la aturdimos la cabeza Le metemos un upper Que ahí lo dejamos sentido Vamos a seguir con el cross de izquierda No me acuerdo cuánto teníamos de alcance Ojo que él A su manera Y con su poca potencia Va conectando golpes a la cabeza Lo cual nos hace debilitarnos un poco Está bien parado el escocés Bien Estamos trabajando poco el cuerpo siento Meto el modo libre En este último minuto que queda A ver si metemos algún contragolpe Así nos aseguramos el tercer round Él tampoco está tirando tantos golpes Ahí conectamos Bien Muy buena Ahí me agarra Me hace el clinch Lo que hicimos bien ahí Fue meter combinaciones Entre el cuerpo y la cabeza No me puedo zafar Esto me hace Gasté un montón de energía Tengo que usar bien la guardia acá Porque él se va a venir con todo ahora Cuando tiene una mano Le meto el contraataque Bien Nuestras piñas le duelen Bien Ahí le metemos un upper Abajo Cross Bueno fue un upper Che muy buenos golpes le metimos A ver si metemos abajo Fue un gran tercer round Yo creo que perdí el primero Gané el segundo y gané el tercero 87 de energía 92 de potencia Tengo que detener sus rectos Va bastante bien hasta ahora Pero logró robarme algunos puntos Sus golpes son precisos Es verdad A ver si está segundo que yo vi Bueno el segundo se lo dio a él Estamos abajo en las tarjetas Hay que tener cuidado con la energía Ya me metí un golpe Me metí dos Uf Tres Cuatro golpes a uno Tomá Cuatro Dos Cuatro Tres Abajo Arriba Bien Ya 5-4 Dale que ya pasé arriba otra vez En cuanto a golpes A este no le va No le entran los rectos A este hay que darle con golpes curvos Hay que darle golpes curvos Y usar nuestra mano derecha Bien ahí Le entró muy bien nuestro cross de derecha Con que puedo combinar el cross de derecha Con un upper de izquierda No Voy a meter Ya va el cuerpo Cuando se me recupere Ya va el cuerpo Cross Uf No Ole 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 Listo 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 Ya está Estoy de vuelta Estoy de vuelta Falsa alarma No Acá me tira Ole otra vez Ole Listo Terminame el round Uf Casi que me tira Uf Zafamos Zafamos Está conectando mucho Este round también es de él Tengo que empezar a ganar saltos pronto Porque si no me va a ganar por knockout Aún no puedo No puede él con mis ganchos Tenemos que Ir Ser más agresivos Vamos perdiendo Y ya Merita que lo empecemos a turdir un poco Bien ahí Arrancamos con un buen contragolpe Hay que no tenerle miedo Hay que no tenerle miedo No tenerle miedo Y invocarle El tema es que Cuando me esquiva los golpes Me da una impotencia De decir Claro Este Sabe Va Ahí me entró Abajo Uf Que bien que se cubrió ahí Boludo Se cubre bien cuando voy abajo Y se cubre bien cuando voy arriba Bien Si yo creo que si lo busco Tardo o temprano Este lo vamos a A terminar Bien Bien Como le entró Esa derecha Esa derecha En recto Lo fusiló Ay Ay Modo libre ahora Tengo que aumentar El volumen de golpes Eso es lo que tengo que hacer Él está tirando Piñas al aire Eso a él lo gasta Ahí le metí a la derecha Bien Ahí Le meto un jab potente Busco el upper Mete un jab Cuerpo Se cubre muy bien Muy bien se cubre Toma Abajo Arriba Toma Mira como le chocolateamos la cara Lo cortamos todo Lo cortamos todo Está empezando a cansarse Este Ron es mío Ataca con Japs Quiero ver la cara de él Porque le dimos Muy duro Ahí está Mira Todo sangrando Lo dejamos Y se está enfrentando Ante un campeón nacional Vamos perdiendo igual Vamos perdiendo en los puntos En la tarjeta estamos Una abajo Pero tranquilo Que faltan 3 rounds Ah no Toma Toma Vamos 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 Ya lo chocolateamos otra vez Tengo que moverme Hasta la izquierda Y tirar un upper De derecha Izquierda Upper Uh que lento Estuvimos ahí Nuestras manos pesan También Toma Toma Ese ya fue potente Uh me la esquivó ahí La guardia siempre arriba Toma Abajo Cruz Agárralo 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 Que te tumba Bien lo agarre yo Modo libre Vamos a aumentar ahora El volumen de golpes Y hacer un poco más Flexibles Bloqueamos Bien Bien Ahí le metemos Dos crocs de izquierda Tiramos las manos Poca conexión En esos últimos golpes Uff Él también está preciso No está tiendo por tirar Lo cual demuestra Que está Cansado Y que sabe que La va a pasar mal En los últimos rounds Cuando se cubre la cabeza De manera alevosa Hay que buscarle el cuerpo Ahí le bloqueamos Abajo Cross Uff Ahí se está poniendo Mucho la cabeza Esas me terminan entrando Porque estoy Fuera del modo Compacto Toma A ver si mete una derecha Uff Esa derecha fue potente Metemos tres golpes Ahí me agarra Está Está Al caer Saco el modo libre Quiero meterle un bombazo De izquierda Ah Y lo erré Ahí le metemos Justo me detienen Cuando le estaba Por meter un Roscazo Me sigue ganando Yo creo que ahora Lo empate Se va a definir Todo en los últimos rounds Ah bueno Estamos perdiendo Por dos Entonces tengo que ir A buscar el knockout O tengo que ganar Los dos para el empate O buscar el knockout Bueno Vamos a buscarlo entonces Ahí está Le empezamos a pegar abajo Abajo Pero Ah Que cagada Que ahí me conectó Uff Está sin vida Abajo Abajo Cross Uff Que pasó con mi energía Toma Toma Abajo No Va Contrabada y todo La puta que lo parió El campeón nacional Besa la lona Que cagada De la concha De su madre Dios Bueno Que peligroso Que peligroso Tengo que ir por todo No estoy aturdido Ni nada Pero Te me haya tirado A ver si lo puedo De una manera Inteligente Tirar No Es que Él está Caer Boludo Mira como Le estamos Conectando Los golpes No No Boludo Sabes lo que está haciendo Él Está teniendo un orto Monumental Agárralo La concha De su madre Y me vuelve a tirar No Esta pelea Está perdida Esta pelea Está perdida Esta pelea Está perdida Tengo que Literalmente Aniquilarlo En el último round O tirarlo Tres veces Tengo que salir A liquidarlo Vamos por la épica Tengo que estar En modo libre Si no No puedo meter Combinaciones Porque nos vamos a cansar Él está todo roto Pero cuantas veces Estuvimos rotos Nosotros y ganamos Peleas No tengo que ser Hipócritas En ese sentido A seguir pegándole abajo No Boludo Vamos No Bueno Me mató Me metí un upper Y me manda la lona Uff No Acá no me puedo recuperar Ni en pedo Perdimos por knockout Así cuánto no perdíamos Hace cuánto no perdíamos Y nos toca caer Después de haber sido Campeones Nacionales Nos ganó Muy bien Jason Morgan Una cura de humildad Para el mini Mike No puedo creer Que me haya ganado En los primeros rounds 28 golpes Me metió En el primer round Y 6 contraataques Y en el segundo 23 Y me ganó También por cantidad De golpes Que raro Igual que ningún juez Me haya dado Como ganador En el segundo round Después ganamos El tercero Perdimos el cuarto El quinto Lo ganamos El sexto Lo perdimos Y acá me empezó A tirar Y acá están los ingresos La fama Y la experiencia De personal Lógicamente Bajamos también En las clasificaciones Boxeaba muy bien El rival Después de cada pelea La agudeza Siempre queda En 40 Así que hay que Meterle Hasta llegar a 70 Y poder tener Un buen adiestramiento Y tenemos Nuestra primera defensa Al título Contra un estadounidense Y la vamos a hacer Porque tiene menos media Que nosotros Y venimos De una derrota Así que Vamos a ver Si a este Podemos ganarle Igual miren La potencia Que tiene en sus manos 89 en potencia De mano derecha Y 87 en potencia De mano izquierda Rechaza la negociación Nuestro rival Porque quería cláusula De revancha Y yo cláusula De revancha No se la doy a nadie Acá está otra vez El muchacho este Voy a aceptar Todo menos Tu cláusula De revancha Y 7 semanas De entrenamiento Ahora si acepta Así que bueno Encima nos llevamos Más plata Que en el principio Tenemos una semana De medios Obligatoria Vamos a meter Una sesión De fotos Y ahora si arranca Nuestro entrenamiento Que va a tener 2 sesiones De entrenamiento Recuperación 2 sesiones De entrenamiento Y recuperación Si hubo algo Que tenemos que mejorar Urgente Es nuestra guardia Y nuestra velocidad Tanto de movimiento Como de golpes No tenemos muchos entrenamientos Igual este tiene Menos media que nosotros Pero vamos a practicar En la primera jornada Cuerda de salto Para mejorar Aguante Velocidad de movimiento Y energía Y en la siguiente Vamos a mejorar La guardia Salud de bloqueo Y regeneración De bloqueo Metemos la recuperación Y ahora tenemos 2 sesiones más De entrenamiento Donde quiero volver A entrenar La potencia Los uppers Y los ganchos En 2 oportunidades Si bien No vamos a mejorar Ninguno Ah bueno Si vamos a mejorar Ahí está No dije nada Y ahora metemos La recuperación Llegamos con 95 de agudeza 100 de vigor Y dentro De los límites De peso Para defender Por primera vez El título Nacional De peso pesado Estamos en El gran teatro Estadio Que nos vio brillar Y ser campeones Nacionales Para enfrentar A este muchacho De 1 metro 91 Recordemos Que este Si tiene más potencia Que nuestro rival Anterior Pero que nuestro rival Anterior Nos hizo besar La lona 3 veces Así que Lo que más importa Acá es la conexión De golpes Vamos a salir Intentando meter Combinaciones 1-1-2 Ahí tiramos Aunque no Envocamos Y ahí metemos Un buen Creo de izquierda Nuestros golpes Tienen que ser Precisos Pegando abajo Arriba Para poder Defender Nuestro título De la manera Correcta Es nuestra Primera defensa Ahí le estamos Envocando Y le estamos Explicando A este flaquito Por qué somos Campeones Nacionales O porque Al que enfrentamos Antes Quizás Es el campeón Nacional De Escocia No lo sabemos Eso Del continente Todavía No tuvimos La chance De pelear No sé Si habrán notado Que Después de ser Campeón Nacional Mini Mike Se hizo Nuevos tatuajes Bastante polémicos Unos guantes Y un tribal En un brazo Lanza Los golpes Muy despacio Pero tiene potencia Cuando impacta Ahí como que No llegamos Ole Vamos a pegarla Abajo A este hay que Talarlo Porque también Es un boxeador Alto Llega a impactar Su puño En el cuerpo Ojo Que ahí Metió Bastantes Bien ahí Ese ya fue Potente Ahí le metemos Un cross También potente Buena cantidad De golpes Le metimos En este primer round Muy buena cantidad De golpes Me animaría a decir Metimos golpes Potentes Y pegamos Después del round Porque somos Los campeones 99 de vida 94 de vigor Excelente primer asalto Dice nuestro Entrenador Arranca Vamos a ver Si podemos Hacer uso De nuestros puños Sus volados No No impactan En nuestra cabeza Uh Ahí le metimos Un doble Cross Así Ser campeón nacional Tiene esto Bien Ole Ole Tomá Tengo que meterle Un upper A la cabeza Ya que me mando Al país de los sueños Tomá Che que bien que estamos Estamos bien Pero nuestro rival Pareciera no ser tan bueno Pero no Por eso hay que confiarse Tomá Uff Lo buscamos abajo Lo buscamos arriba Nos cansamos Uff Ojo que estamos muy cansados Y cuando estamos cansados Cualquier golpe Nos puede tirar Vamos a poner modo libre En este minuto Nuestros dos Los dos primeros rounds Son nuestros Tomá Otro contraataque más Para que le quede bien En claro Quien manda acá Ole Uff Buena combinación Ahí con uppers El segundo round Fue muy bueno Excelente comienzo Estamos siendo muy certeros Lo que tenemos que controlar Es el vigor Porque somos superiores Sabemos que somos superiores Y acá lo que suele pasar Es que la confianza Me va a llevar A cagarlo a golpes Y ahí me puedo llegar A cansar Por lo tanto Cualquier golpe Bien conectado Me puede tumbar Bien ahí Nuestros japs Potentes Son muy fuertes Si lo enganchaba Ahí lo mataba Otro japs potente Estamos muy bien Con nuestros golpes Yo creo que a este Le estamos sacando Mucha vida Pero tengo que dejar De entrar en golpes Boludos Porque si no Me voy a cansar Siento que lo puedo Noquear Y por eso estoy tirando Mucho volumen De golpes Pero por ahí La técnica que estoy usando Es la de cansarme Y esto es una pelea 8 rounds Quedan muchos rounds Todavía Y si sigo cansándome Toma Uy a ver A ver si lo puedo tirar En el tercer round Abajo Cross Cross Abajo Abajo Cross Abajo Pum Listo Un buen gancho al hígado Nadie resiste Un buen gancho al hígado Se la aplicamos Acá en esta cámara Se va a ver bien Pum Casi en la boca Del estómago Lo terminamos tirando Hay que ver Si se levanta Porque lo estamos Castigando duro Yo siento Que a él Le estamos sacando Mucha vida Pero que de energía Va a aguantar Mira Se levanta A los 5 segundos Se levantó Bastante bien Y bueno Justo ahora termina El tercer round Encima está aturdido Le meto un crow De derecha Pero Pero bueno Se le nota el miedo En los ojos La pelea es nuestra Y si Si lo quedamos En el tercer round Si se me escapa esto Soy un boludazo Bueno Vamos acá Al modo libre Upa 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 Que ahí me metí Un montón de golpes Uy no Boludo Clinch Lo agarro En el momento oportuno Lo agarro En el momento oportuno Saco Y lo pego Bien Ahí Me salgo del clinch Y le meto Un par de cachetazos Ya Uno Dos Ah No Me va a tirar Tomá Ah Y ahí le metimos El recto Ojo Me va a terminar tirando Olé Yo creo que este igual No me va a poder tirar Porque Golpea muy lento Pero ya me aturdió Dos veces Voy a meterle otro clinch Para descansar Un poquito Su guardia No es la mejor En casi nada Es el mejor ¿No? Creo que está a la vista Igual nos sirvió Para entrenar Y también Para defender el título Yo ya estoy hablando Como si estuviésemos ganado Y sabemos que acá Puede pasar cualquier cosa Abajo Arriba Ahí está Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba A la lona Cae desmayado No sé si se va a poder levantar Le metemos un buen cross A la cabeza Miren como queda Yo no sé si va a poder levantarse Hay que ver si se levanta Yo creo que no Y si se levanta Va a estar totalmente aturdido Se va a levantar Y justo Está por terminar el round Y termina Vuelve a zafar Por la campana Llega al quinto round Pero la pelea ya es nuestra A no ser que me noquee Y me gane Vamos a intentar liquidar La pelea acá Tengo que tener modo libre Para meter más combinaciones Abajo Arriba Tomá Tomá Bien Abajo 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 Tomá Bien Con la izquierda Lo terminamos Yo ahora sí Creo que no se va a levantar De lleno Tenés que subir mano a mano Cómo vas a estar en la guardia Así Y bueno Es Es un amateur Es un amateur Al que le estamos enseñando De nuestro oficio Che Tres veces igual se levantó Este tiene unos huevos gigantes Así gigante como su cabeza Dale Lo liquido con un upper Upper Tomá 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 Cae con un jump Mirá que estamos muy cansados Nosotros también Abajo Pum 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 Tomá Listo Quedate en el piso Loco Dale Ya está Vamos a ganar por knockout En la defensa del título Después de haber perdido También con el escocés Pero bueno La vida es así Tiene altibajos Ganamos por knockout En nuestra defensa del título Qué bien que la hicimos Nos venía Nos estaba faltando Una nueva victoria por knockout Lo terminamos En el quinto round No pudo levantarse Nuestro rival Fuimos claramente vencedores Envocamos muchos golpes Y por eso Le ganamos por knockout Cinturón Defendido En la clase De pesos pesados De los Estados Unidos Y a ver Si subimos En las clasificaciones Como perdimos La otra vez Eh No Subimos un carajo Todavía Y bueno amigos Dejo hasta acá Este video Espero que les haya gustado Apoyenlo con un me gusta Con suscripciones Gracias por ver Hasta el final Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.